¡A la lele! ¡A la lele! ¡Juega, rey! Salsa Exclusiva Yo soy músico y sufrido Y tengo la mente cansada La gente critica lo mío Y yo le repito pa' atrás Que yo soy músico y sufrido Ven, ven, ven a bailar de rico Que yo soy músico y sufrido Oye, que yo soy músico y sufrí, mamá Yo soy músico y sufrido Por eso la rumba buena la traigo aquí Pero soy músico y sufrido Es que tú sabes, mira, negra Yo soy músico y sufrido Que tú sabes bien que yo sufrí la rumba Yo soy músico y sufrido Oye, por eso mira Oye, por eso mira Yo sufrí Yo sufrí Y yo soy músico y sufrido Y yo soy músico y sufrido ¡Ey! Suablosura en la tecla Y yo soy músico y sufrido 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 Yo sufrí Yo sufrí